Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nicolás Campanelli y en este video tutorial vamos a ver cómo asignar tareas en Sofía XT. Para asignar una tarea de forma rápida en Sofía voy a entrar a la página sofiaxt.com. Una vez ahí voy a ingresar mis códigos de maestro. Eso me va a dirigir a la página principal donde aparece la lista de grupos que tengo. Voy a escoger el grupo a cual quiero mandar la tarea. Una vez aquí voy a ir a Actividad y en ese cuadro azul donde dice Nueva. Puede ser una tarea agrupar o individual. Escoge una tarea agrupar. Vamos a poner un nombre de tarea, por ejemplo prueba. Una fecha de inicio. Vamos a poner el día de hoy. Y vamos a poner una fecha de término, por ejemplo 18. Y ahí voy a escoger el tiempo que tenga el alumno, que tiene el alumno para realizar la tarea. Una vez aquí voy a escoger los ejercicios. Van a ser de inglés. Aquí voy a escoger de esta forma. Hay muchas maneras de escoger tareas. A inglés voy a grabar el bloque 4, el que vimos con los alumnos ayer. Escojo un ejercicio. Me aparece aquí. Si me gusta, le doy agregar ejercicio. Agregar más. Vamos a agregar tres ejercicios. Y una vez que escogí ya todos los ejercicios, me aparece la lista aquí. Y ya. Pongo Registro de Actividad. Y listo. Y aquí me aparece ya la actividad que asigne. La puedo editar, la puedo visualizar, la puedo borrar, etc. Bueno, como vieron, existen muchísimas maneras de asignar tareas en Sofía XT. Espero les haya aclarado sus dudas. Y nos vemos en el próximo tutorial.